Saludos amigos y bienvenidos al teatro está de moda, seguimos viendo el proceso de las mamas están revueltas que estrenan este viernes ya, viernes y sábado a las 9 y domingo a las 7 de la noche en el teatro Coribante, los boletos en ticket center a 20 pesitos nada más, allí vas, te das el palo y disfrutas de esta locura. Vamos a ver cómo le va el doctor con esas tres mujeres y este travesti, seguimos de moda. Bueno mis amigos y buscando a una de las mamas me encuentro con Carlos Esteban Fonseca que hace a idio tarada en las mamas están revueltas, ¿cómo estás Carlos? Bien chévere, aquí acabando de salir de uno de los ensayos, es baratado pero para adelante. Estamos bien, es baratado, estamos riéndonos y pasándonos la de lo más bien, cuéntanos sobre este personaje particular porque hacer de un travesti pero no un travesti común y corriente pues ya es una secretaria. Bueno este es un personaje triste por un lado y muy simpático por el otro, es alguien que pretende lograr un sueño muy grande en su vida y que lo están cogiendo de tonto desde el principio hasta el final, él no se da cuenta de nada de lo que está pasando a su alrededor pero aún así vive feliz. Es una manera, es una manera bonita de expresarme en la vida de idio. Un personaje mérito que idio sí, la van a querer mucho y la van a adorar y te ves transformado completamente con ese personaje. Bueno a mí me encanta transformarme en el teatro, eso es lo que llamamos la actuación romántica y a mí siempre me fascinó y me ha fascinado y me seguirá fascinando la actuación romántica, entrar a cambiarme y convertirme en algo diferente. Yo creo que lo que me llamó a hacer esta obra fue precisamente que iba a ser algo totalmente diferente a mí. Eso es así, vamos a ver el romance que existe entre idio con dos de los personajes, básicamente uno no es el doctor que no es tan bueno pero conoce a alguien del cual queda prendado. Pero tienen que venir a verla en Coribante así que seguimos de moda y me quedo con Carlos Vete Carlos que estás explotadito ya bendito. Los invitamos a todos allí desde el 14, desde este viernes desde el 14 allí en Coribante vamos a pasarla bien, la obra también de alguna manera muestra como no hay colores blancos o negros sino que hay muchas tonalidades que incluyen el gris. Eso es así, maravilloso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.